vamos a ver antes de el vídeo de dalas esto de borjas calona ya que ha tocado un tema que a mí me pilló que es el problema amigos yo conocía a borjas calona el mesías controversial actualmente por la polémica de la señora la maquinilla todo eso la empanadilla fue cuando empezamos aquí a hacer cosas en directo sobre él pero hay una etapa que yo me perdí del cachorrito y es que por si no lo sabéis borjas calona cuando viviendo en la calle un youtuber un streamer podríamos decir de irl cuando viviendo en la calle realmente vivía en la calle hacía directos en la calle dais su nombre porque porque me salen días tiktoks de viviendo en la calle que dicen este tío ni vive en la calle nada es un tremendo estafador engaña a sus seguidores pues viviendo en la calle se empezó a llamar viviendo la calle porque vivía en la calle hacía directos en la calle pues uno de esos directos que hacía en la calle se empezó a ser conocido y todo eso y ahora está pues haciendo directos de otras cosas irl pero borja en aquella época cuando empezó a ser conocido viviendo en la calle fue a perseguirle literalmente fue a por él a ver si vivía realmente en la calle y pasaron situaciones que en esa época no las vimos porque no reaccionamos al cachorrito pero cosas curiosas y ahora va a hablar de ello y va a decir que pues que viviendo en la calle es un timador que no vivía en la calle así que oficialmente os digo que en algún momento haré una entrevista con taser trap musical habrá alguna pregunta personal no voy a esquivar ningún tema supongo que él irá a buscar alguna de los temas problemas con taser trap y las razones viviendo en la calle hace dos años estoy viendo que ponéis en el chat viviendo en la calle fake bien cuando yo conocía viviendo en la calle hace dos años yo os dije este tío lleva un ordenador de dos talegos lleva un equipo de audio y de y de redes si quieres ahora cuando terminemos lo vemos pásamelo un wifi esterno iba muy bien vestido olía muy bien llevaba la barba muy acicalada y sobre todo yo le estuve siguiendo esto no lo de o sea borja dice que no vivía en la calle porque olía bien tenía higiene podríamos decir no a ver claro no he conocido los suficientes vagabundos en mi vida o personas que viven en la calle para saber en qué condiciones se encuentran de higiene pero bueno puede haber personas y personas no si en esa época ya ganaba pues un dinero con las redes sociales que no le daba pues para irse a vivir un sitio pero sí para tener sus gastos seguramente pues podría ducharse prácticamente todos los días tener una higiene de una persona normal y oler bien no una persona para empezar a oler mal depende de la situación pues tarda días en empezar a tufar no si no se ducha pero si esa persona pues está duchándose prácticamente a diario aunque viva en la calle puede tener higiene lo dije porque él me quería acusar delante de la policía me quería acusar de acoso yo os dije a este tío le voy a destapar sí o sí él llamaba a la policía cada vez que yo aparecía él me quería acusar de acoso por cierto se desestimó esa causa que lo sepáis porque sí que me denunció pero se desestimó evidentemente cuando solamente vas a ver a una persona una vez y a ofrecerle casa ningún juez no cuenta como acoso le desestimaron la causa y ni siquiera llegó a los tribunales ni siquiera llegó a la instrucción qué pasa que yo le estuve siguiendo o hice que le siguieran mejor dicho me voy a cubrir la parte jurídica hice que le siguieran vale que básicamente le siguió entre 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 las palabras entre lo que dice lo entendemos no que básicamente le siguió entonces descubrimos que tenía una casa encoslada creo que creo que pertenece a san blas exactamente no sé si es coslada o san blas pero vamos por esa zona tenía una casa yo ya lo avisé que ese tío de pobre no tenía nada y de que vivía en la calle ni de coña ni de coña porque además conozco a su perra y su perra no es el perfil de una perra que vive en la calle no lo es entonces yo o sea o sea dice que hizo que le siguieran a viviendo en la calle pero realmente le siguió se entiende entre palabras y vio que tenía una casa encoslada o sea que según borja viviendo en la calle cuando hacía directos fingía que estaba viviendo en la calle para pues ganar seguidores dinero y todo eso para que la gente pues viera su historia pero en secreto tenía una una casa yo ya lo avisé viviendo en la calle es un fake lo dije hace dos años e hice un vídeo que se llamaba viviendo en el palace y este tío ya no sólo tenía dinero en su día sino que sus padres tienen dinero y simplemente él se montó un personaje que cuajó muy bien llegó hasta que toda la historia es falsa no en plan pero cómo hacía directos y vivía en y hombre existe hoy en día un dispositivo que se llama móvil con el cual podéis hacer directo a través de datos telefónicos que no requiere de wifi él hacía directos en la calle hablando con el chat no hacía era básicamente lo que consistía y a la gente pues le llamó la atención porque no había ningún streamer que fuera una persona que viviese en la calle era algo novedoso no está el gran ibai con una mentira yo sabía que en algún momento le iba a estallar en la cara esa mentira y así es yo le destapé hace dos años y ahora se ponen la medalla a otros de que de que si es fake bueno yo ya lo dije y eso quedará siempre para los anales de youtube y de todo lo demás así que para todo el que estaba en aquel momento o sea y que dice que sus padres tenían dinero y que se montó todo este personaje como para como para ser conocido aquí en redes sociales de momento saben que yo le destapé y por eso le empezamos a llamar viviendo en el palace no me no me equivoco nunca que curioso tío hazme promo curioso roguín si puedes pasarme lo que ha respondido viviendo en la calle respuesta de viviendo en la calle buenas gente dicen por ahí que soy fake que me lo he inventado todo que tenía un ordenador de lujo que olía muy bien y que mi perro no era callejero vamos a hablar de hechos el hecho es que cuando yo me abro twitch viviendo en la calle y empiezo a despuntar esta persona se acerca a mí le tengo que denunciar se aparta se va pasa un año 2022 empiezo a despuntar otra vez y esta persona se vuelve a colgar de mi brazo diciendo que soy un fake que tiene pruebas que mis padres que tal otra vez se pasa la moda y un año más tarde otra vez cada vez que necesitan ruido sonido llamar la atención vuelve a hacer lo mismo suéltame el brazo borja por favor vete por ahí tío haz tu vida y si tienes algo que enseñar o demostrar hazlo las palabras se las lleva el viento es este tiktok hola gente soy el influencer estamos aquí en el par cataluña y he venido a hacer un poco de ejercicio y os lo voy a demostrar ahora mierda cine cine me parece espectacular ese mierda me parece igual de espectacular como el toma de césar blue el toma de cuando le revientan el tesla que dice toma es espectacular o sea es que borja aquí las pruebas se las saca un poco del culo ¿no? ¿qué pruebas tiene borja para decir esto? en plan ¿por qué dice que sus padres tienen dinero? yo le destapé hace dos años y ahora se ponen la medalla a otros de que de que si es fake bueno yo ya lo dije al gran Ibai con una mentira yo sabía que en algún momento le iba a estallar en la cara a esa mentira y así es yo le destapé hace dos años y ahora se ponen la medalla a otros de que de que si es fake bueno yo ya lo dije y eso quedará siempre para los anales de youtube y de todo lo demás así que para todo el que estaba en aquel momento saben que yo le destapé y por eso le empezamos a llamar viviendo en el palas no me equivoco nunca qué curioso pero no entiendo lo de ¿qué es lo que lo hizo así? lleva dinero en su día sino que sus padres hace un vídeo que se llamaba viviendo en el palas y este tío ya no solo tenía dinero en su día sino que sus padres tienen dinero y simplemente él se montó un personaje que cuajó muy bien llegó hasta al gran Ibai con una mentira llegó hasta al gran Ibai con una mentira o sea que para Borja todo es ficción ¿no? pero ¿y Borja dónde están esas pruebas de que sus padres tenían dinero o que vivía en un en un en un piso cuando cuando fingía vivir en la calle yo no es por dudar de tu palabra que ya sabes que yo normalmente me creo todo lo que dices porque todo es verdad lo que dice ¿no? todo es verdad pero ¿dónde están las pruebas de esto? en plan ¿dónde está la prueba de que vivía en un piso mientras estaba pues fingiendo vivir en la calle? ¿dónde están las pruebas de que sus padres tenían dinero? ¿cómo sabes tú todo eso? ¿quién te lo ha dicho? ¿has tenido un chivatazo? ¿lo has investigado tú? ¿eres detective privado? son muchas preguntas sin respuesta ¿no? son muchas preguntas no sé eso es curioso ¿y si es propiedad privada por qué estar dentro tú? esto es cuando fue a por ello ¿no? o buscarlo a ver si voy a llamar yo a la policía venga corre voy a llamar a la policía porque hay un tío en la calle bien pues mira mírame a ver si tengo el pasaporte dentro cariño es importante no quiero dormir ahí bueno este es Víctor este es muy majo este chaval es muy majo pero el otro flipado el otro hablando así normal que esté en la calle si lo raro es que no le haya cagado el palomo ya pero Borja estaba en la calle hablando así a la gente pero que se cree si que es cierto que es un tío de dos metros pero este me lo bajo de una esperamos que esa ah lo llevo venga pues esa esa es la actitud de este señor ya la habéis oído yo venía a ofrecerle una casita oye a ver que quieras está allí hablando con la policía o eso dice ¿dónde está? si está ahí en la calle ¿esto que no puedo estar en la calle? que llames a la policía ¿la policía te ha dicho que llames a la policía? que curioso igual te ha mandado a tomar por culo en pocas palabras ¿no? hasta luego si que tío más majo este un tío muy majo vive en la calle pero está súper limpito tiene un portátil 18 aparatos que lleva en la mano si 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 ahí lo tenéis con sus 18 aparatitos con un móvil bastante mejor que el mío bastante mejor que el mío ropa limpia ropa limpia huele fresco huele fresco eh acabo de estar a su lado huele fresco huele bien ahí está a su rollo con sus cositas su ordenador bastante mejor que el mío también y con esa actitud hola buenas tardes vete de aquí asqueroso bien está todo grabado buena actitud la de este tío ¿verdad? oye ¿te han dicho ya que venía a ofrecerte una casa? hola golfo ¿te han dicho ya que venía a ofrecerte una casa? ¿o no la quieres? estás demasiado limpio tío la ropa lavada y todo y el afeitado el afeitado es espectacular el afeitado es muy bueno preocupante ¿no? quizás se te desmonta el chiringuito es que estás muy limpito que luego me salga este vídeo que se titula Borja Escalone dice que le iba a fichar el Atlético de Madrid hay una parte 2 de esto ¿te he hecho algo como para que me trates así? pregunto ¿eh? por la humildad de la gente de la calle básicamente es que no se la cuelas a nadie ya hijo creo que se te ha caído un poquito ¿tú sabes que yo vivo en un chalet de cuatro plantas con cuatro de las plantas vacías? y he venido a ofrecerte cualquiera de esas plantas para que te la quedes para ti ¿sí? de hecho te puedes subir hoy mismo en mi coche en cuanto salga del teatro te puedes subir hoy mismo en mi coche llevarte todas tus cosas y hoy mismo vas a vivir en un chalet con piscina con todo el confort y mi pregunta es ¿aceptas mi propuesta? yo no bromeo con esto ¿eh? no bromeo con esto y además no sería el primero que me llevo de la calle a casa pesado o sea a una persona que te está ofreciendo ayuda le llamas pesado vale te voy a volver a repetir la pregunta ¿quieres venir y quedarte cualquiera de las plantas de mi chalet para vivir tú? te repito la pregunta tú contéstala si quieres o no no me sé qué es no me puedes grabar si yo no quiero estás en la calle vía pública estás en la calle vía pública vía pública me estás acosando vía pública estoy a dos metros de ti pero ¿y cómo empezó todo esto? pero es que no entiendo el contexto en plan Borja empezó a ver que seguramente viviendo en la calle se haría conocido en Twitch que lo vería mucha gente que empezaría la gente a hablar de él y fue a por él ¿no? en plan fue a por él a decir que no vivía en la calle y todo eso estoy a dos metros de ti guardando la normativa vigente licenciado en derecho por cierto entonces ¿rechazas mi propuesta de un chalet donde vas a tener toda una planta entera para ti? ¿la rechazas? ¿no contestas? dice ser un mendigo no se lo cree ni él entonces la calle que no tiene un techo donde vivir ¿le recordáis este momento en el que le acabo de ofrecer un piso un chalet y una planta entera de un chalet enorme para que se quede él? y esta es la respuesta que tenemos de este tío no sé tío no sé no sé en plan es que no entiendo por qué empezó a hacer es que me parece surrealista que una persona se empiece a hacer conocida pues en las redes sociales y vaya él como a decirle no vives en la calle no vives en la calle no vives en la calle a ver yo sinceramente creo que preferiría vivir en la calle a vivir en el chalet de Borja pero igual soy yo loco igual soy yo loco soy yo loco puede ser puede ser seguramente seguramente no vives en la calle y yo loco